Déjame solo Déjame solo Que solo yo sabré como vivir sin ti Aunque te adoro Sé bien que por eso no voy a morir Es inevitable, ya lo has decidido Hoy quieres marcharte y terminar conmigo Sin haber motivos, te vas y me dejas Pero no creas que por tu amor rogaré Si se acaba este amor, que se acabe Si me duele, yo sabré qué hacer Yo sé que no podrás olvidarme Y si fue tan bonito, quédate un poquito Y hazme el amor por última vez Déjame solo Tal vez sea mejor vivir en soledad Si no me quieres No puedo detenerte, tienes libertad Es inevitable, ya lo has decidido Hoy quieres marcharte y terminar conmigo Sin haber motivos, te vas y me dejas Pero no creas que por tu amor rogaré Si se acaba este amor, que se acabe Si me duele, yo sabré qué hacer Yo sé que no podrás olvidarme Y si fue tan bonito, quédate un poquito Y hazme el amor por última vez Déjame solo Déjame solo Gracias Bien Música 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 Gracias.